Bueno a todos y bienvenidos a UnoLive, estamos en duelo por equipos en Damm Y bueno, muchos me dijisteis Que me pusiera el Reaper AC-130 y el Osprey Y bueno, vamos a ver si me lo saco Este es el mejor mapa para sacárselo Y bueno, vamos allá Recordad como siempre que estoy jugando sin volumen Y eso lo dificulta un poco Nada preguntéis por qué, pero juego mejor sin volumen O sea, eh, puta Es algo muy exagerado El coche Quería explotar el coche Y se me cruza un tío Bueno, al final no se han matado a los dos Me queda uno, ya verás como me revienta Algún hijopota Lo saco, pero rapidísimo Tengo un puto récord Allí mismo porque no sé otro lugar mejor, la verdad No sé dónde ponerme Vale A ver si lo debería haber matado, pero no Paz Mierda, tío, estoy fallando mucho No me sacaré el AC, eh Verás Ahora Vale Me lo saco todo muy rápido, la verdad Bueno, todo, que me quedas en los pre Se me había olvidado, chaval Se me había olvidado Pensé que tenía el Predator, tío No, que llevo los pre No, que me puede salir aquí la partida épica En este mapa Hace 130, vamos Me la voy a pasar la partida en el aire Vamos allá Ya está, ya tengo los pre Ya tengo todas las rachas, bien O sea, claro Me lo tiran enseguida todo, como siempre Y no muere, tío He metido 13 millones de pepinazos Bueno, bien Vale Tú vas a morir Nada 21-0 ya Coño Con el Osprey en el aire Venga, vamos No veo nada, coño Ah, vale Y si os digo que como mucho Estas eran las juntas que lo he usado Esto No sé si me creéis Y me lo están tirando ya Me lo están tirando ya No sé de dónde De ahí, hijo de puta Aunque claro No me sale a mí Me lo tiren, ¿sabes? Se ha tirado tres cosas aéreas Es lo lógico, ¿sabes? Yo creo que no merece la pena Ponerse Rachas tan altas Para que te lo tiren tan rápido Como acaba de pasar ahora Así que yo creo que los pre No me lo voy a poner más Es una putada Uf, no lo mato, tío Bien Me he dado la cabeza Pero no me ha contado A ver Quedan cinco Jajas Cuatro Tres La verdad No sé que ni cuántas me quedan Para el Para la MOAB Bueno, no Que me han matado Ahora que me acuerdo Me han matado Creo con Predator Si no recuerdo mal Con los corpos Nada La verdad es que prefiero Hacer una partida así Que sacarme la MOAB Me mola más Y nada Pues eso Sí, sí que me han matado una vez Bueno, yo creo que partida Épica Espero que os haya gustado Chavales Yo, bueno Decidme más rachas Que me pueda poner Menos el Ospre Que la verdad no me mola Y el Jaggernaut tampoco No sé Se mueve muy lento Y no sé No me mola el Jaggernaut Subirse ahí Y se mueve muy lento todo No sé No me hace gracia Y bueno Nada más chavales Decidme que rachas Quieres que me ponga Menos el Ospre Y el Jaggernaut Hasta la próxima Chao